La película Triple X se está saliendo ya en los cines ya mismo, ahorita el 20 de enero. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia y el hecho de estar prácticamente trabajando en los dos lados de este momento, ¿no? Yo tengo una buena parte. Para hacer mi primer trabajo de actuación dura bastante, te diría más de dos minutos, una confrontación de tú a tú con Vin Diesel, ¿sí me entiendes? Yo soy el dueño de una isla, soy el que manda, el capo de una isla y él se quiere esconder en mi isla y entramos en negociaciones, ¿sí me entiendes? Entonces llega un momento donde me ofrece algo que no me gusta y la discusión se pone un poquito caliente hasta que llegamos a un acuerdo y ya estamos preparando lo que viene siendo una amistad para la cuarta parte de Triple X. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué tal el hecho de trabajar en cámara, en el cine? Yo soy bilingüe, yo hablo perfecto en inglés, pero ya cuando se trata de aprenderse un libreto en inglés, es diferente aprendérmelo en español. Obviamente voy a fluir mucho más en español. Entonces, pero también yo me crié en el barrio, me crié en la calle, personajes como Lázaros, yo me crié viéndolo siempre y no fue difícil hacer este tipo de personaje porque este tipo de personaje fue el que yo vi desde que tengo, desde que soy un niño, todos tuvimos un Lázaros en el barrio. ¿Cómo viene esta oportunidad en el cine, digamos, de parte de una estreña internacional como es Vin Diesel? Vin Diesel quería un cantante de reggaetón o un latino que tuviera la imagen brusco como lo que es Lázaros, pero que a la misma vez no se viera malo, 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 sino como que una persona que tiene la calle, tiene la malicia, pero tiene ese porte de buena gente también. Una persona que tiene la calle, tiene el respeto, pero no es una mala persona, simplemente está metido, ¿sí me entiendes?, en sus cosas. Me hicieron un casting, yo pensé que no iba a pasar el casting porque era leyendo al frente de la gente de Paramount, y yo estaba así leyendo el casting y dije, no, espérate, a mí no me van a dar esta parte, yo estoy aquí. No es lo mismo, ¿sí me entiendes?, que aprendértelo. Pues yo de lo que tengo entendido de lo que es un casting es aprenderte el libreto y haciéndolo al frente de las cámaras, ¿sí me entiendes?, actuando y haciéndolo para que ellos tengan una visión, pero para Vin fue lo perfecto. Y bueno, aparte de eso, hiciste una buena amistad con Vin Diesel, ¿verdad? Uf, no, desde ahí, llevamos un año ya que no nos despegamos y me llama por FaceTime, incluso a veces lo he llamado a él y él está en una entrevista de promoción de la película y coge el FaceTime y me pasa con la persona que me está entrevistando. Ah, Nicky, 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 es su primer film y lo mató. Tienes una participación también musical dentro de Triple X. Claro, El Amante sale en la película y también tengo una canción que se llama My Foreign, que es con French Montana y otros raperos más. Hola, te habla Nicky Yama y los invito a ver mis películas a través de cine.com. Dímelo, papi. ¿Qué es lo que te gusta?